Hace un mes atrás los chicos, el Marquito Puy y el Franco Amer, nos llamaron ofreciéndonos esta posibilidad. Nació de ellos, como la última vez que hicimos la peña, ellos vinieron un rato a animar la peña, se les ocurrió hablar con bandas locales y hacer otra vez una peña, un festival. Así que bueno, nos sentamos y decidimos encararlo. Y darle una identidad, por eso le pusimos festival de bandas, darle una identidad como para que perdure en el tiempo, que por ahí se puede seguir haciendo en el predio de lo que era el sindicato cervecero en San Carlos Sur. Es un lindo lugar para ser al aire libre. Entonces bueno, nos encaminamos en esta idea de hacer un festival de bandas, casi todas bandas locales, las cuales va a haber dos de folclore y dos de rock. Chicos locales, chicos que tienen la buena onda de divertirse, de hacer arte, como se puede llegar a decir, de hacer música. Y bueno, nos pidieron tener un buen sonido, o sea que conseguimos un buen sonido. Y bueno, ya estamos encaminados para el sábado 12 de febrero, a partir de las 21 horas. Ya van a salir las publicidades con los horarios que va a estar cada banda, por si alguno en particular quiere escuchar esa banda, pueda saber el horario, o que vayan a escuchar las cuatro bandas, o cinco, porque hay posibilidad de que haya una quinta banda. Para pasar un rato lindo, divertido, escuchar buena música. La verdad que la vez pasada cuando estuvieron en la Peña, tanto Marco, el chico de Chavarini, como Franco, hicieron un show así preparado a la rápida, hicieron un show espectacular. Tanto el pampeano también en su momento, como estuvo también antes, hicieron muy buen show. Entonces la gente se divirtió, y bueno, apuntamos a eso. Apuntamos que la gente venga a divertirse. ¿Ustedes tienen idea, más o menos, cuál es la cantidad de entradas que van a alargar a la venta? ¿Cuál es el costo de las mismas? Bueno, hay un aforo. Sí. Con el tema del COVID hay un aforo de 500 personas, y nosotros tenemos una venta anticipada de 150 pesos, más apuntado por el tema este del aforo. Queremos saber qué movimiento de gente va a haber. Y en puerta va a valer 200 pesos. Nosotros le decimos a la gente que traiga su sillón, se venga, venga a sentarse, venga a divertirse. Nosotros vamos a poner tablones, vamos a poner sillas. Lo único que pedimos, que por ahí no va a estar permitido, entrar con heladeras, porque bueno, nosotros tenemos un bufé, entonces iría contra nuestro bufé. Pero bueno, le pedimos que traigan el sillón, se vengan a divertir. Las primeras dos bandas que van a actuar son de folclore, y después van a hacer las otras dos bandas de rock. Pero bueno, invitamos a toda la comunidad de toda la zona que venga a divertirse. Hablabas de este ofrecimiento de lo gastronómico, algo para comer, para tomarte una idea ya del bufé, qué va a tener. Sí, 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 ya decidimos, no todavía los precios, pero va a haber en la parte de comida, va a haber choripán, hamburguesa, papa frita y pizza, y postre helado, para el que quiera consumir, y en la parte de bebida va a cerveza, ferné, digamos, gaseosa, agua mineral, agua saborizada, lo más sencillo que se encuentra en esos tipos de lugares. Bien, decías de iniciar con algo que después pueda tener continuidad, y la verdad que la idea es muy buena. Claro, nosotros decíamos que por ahí si resulta, en marzo por ahí hacer otra, antes que se venga el frío, hacer otra, con otras bandas, que se vayan enganchando, tengamos en cuenta que estos chicos van por el gusto, porque realmente van, lo organizaron ellos, hablaron con las bandas, comprometieron a las bandas, lo único que nos pidieron es que tengan un buen sonido, que por eso nosotros hoy estamos por ahí juntando algunas publicidades en los comercios, para poder, digamos, absorber el gasto del sonido, que hoy no es barato, pero bueno, para darle la posibilidad de que tengan un buen sonido y se puedan escuchar bien. Y bueno, así que vuelvo a reiterar, está todo preparado como para que salga bien, los chicos tienen toda la voluntad, yo te paso a leer un poco las bandas. Para saber, por supuesto. Claro, tengo que agarrar el mataburro porque si no, está bien, lo vamos a presentar a los artistas. Señor Oc, que es Chavarini, Fabri Pierini, Leo Butarelli, que es un chico de Esperanza, que hace folclore, que me dijeron que es muy bueno, después están en la parte también de folclore, Francisco Lemo, Daniel Clancy y el Lepe Martínez, y Zapada John, que es Francisco Amer y el Marquito Poo y otros chicos más. Esas son las cuatro bandas que hasta ahora estarían confirmadas, ya te digo, la semana que viene va a salir un spot publicitario nombrando las bandas y los horarios, y bueno, está toda la gente invitada. Y aquellos que estén interesados y ya quieran reservar su entrada, número telefónico para solicitar la entrada. Mirá, que se dirijan a cualquier persona del cuerpo activo, comisión directiva de bomberos, o a los chicos que nombré, o que llamen acá al cuartel. Nosotros, cada bombero, cada personal de la comisión directiva tiene entradas, ya vuelvo a repetir, 150 pesos la entrada anticipada y 200 en puerta. Yo creo que hoy, escuchar una banda local con chicos que hacen muy buena música, 150 pesos no es nada. Bien. ¿Tienen más o menos un máximo de personas permitidas dentro de lo que es el protocolo? ¿Tienen alguna...? Claro, 500 personas como máximo. O sea, eso es lo que nos pide la Comuna del Sur, como para poder hacer el evento. Así que por eso, vuelvo a insistir, estamos con las entradas anticipadas, que la gente la semana que viene compre la entrada anticipada, si se asegura el lugar, que traiga su sillón, o va a haber sillas y mesas, y que venga a divertirse, escuchar buena música, y bueno, y a favorecer a la institución también.